Cuando inices nuestro curso de capacitación podrás acceder a esta información. Tenemos 20 días de trabajos por posición. Si bien no busco que hagas esto tal cual como está escrito, te invito a que rellenes cada día con los trabajos que tú consideres. La intención es poder sistematizar y automatizar todos estos procesos de entrenamiento. Lo tenemos por catcher, pitcher, infield y off-field. Incluye trabajos físicos, trabajos técnicos tácticos. Como los coaches hoy en día están haciendo trabajo de preparación física en el campo y el preparador físico hace su trabajo físico, la idea es no saturar al pelotero si el catcher viene de un trabajo fuerte de pierna y tú lo matas a bloquear al día siguiente. No tenemos un catcher con pierna suficiente para nada. Entonces la intención es que tú puedas escribir 20 días partiendo de este ejemplo que te estamos entregando para que tú desarrolles los drills que tú consideres necesarios, agregando cosas, quitando cosas y personalizando tu trabajo día a día para tus coaches, facilitándoles a ellos el proceso y dándoles el camino de cómo construir el pelotero que todos soñamos tener un buen pelotero. ¡Gracias!